La Policía Nacional en articulación con la Fiscalía 53 contra la Administración Pública con funciones delegadas contra delitos electorales, se logra expedir cinco órdenes de captura en el municipio de San Fernando por los delitos de fraude al elector e inscripción ilegal de cédulas en este municipio. ¿Quiénes son los capturados? Es el candidato a la alcaldía de este municipio, Felipe Torizo, por el partido Opción Ciudadana. Este candidato había sido alcalde del periodo anterior y el alcalde actual es de la misma línea política. De la misma manera se captura al candidato al consejo por el mismo partido Opción Ciudadana y se capturan a dos funcionarias de la alcaldía que manejaban el programa de adulto mayor y a la hermana del alcalde actual. ¿Cómo establece la Fiscalía el vínculo o la demostración de la comisión de estos delitos? Mediante, de acuerdo a las investigaciones, lo que se ha podido establecer es que mediante la utilización del programa adulto mayor era como la fachada o la estrategia para ofrecer la vinculación a este municipio, de otros municipios, personas para ofrecerles este programa adulto mayor en contraprestación de la inscripción de cédulas en este municipio. Ese es lo que se está investigando, eso es lo que la Fiscalía se le está imputando y hoy, el día de ayer se legalizaron las capturas, hoy en día de hoy continúa con la imputación de cargo por estos delitos.